¿Por qué no me voy? Vida y padeciendo estoy Llevando duras cadenas, vida y que desdichada que soy ¿Por qué no me voy? Vida y padeciendo estoy Llevando duras cadenas, vida y que desdichada que soy Vida y padeciendo estoy Vida y padeciendo estoy Soportando ingratitudes, vida y que desdichada yo soy Vida y padeciendo estoy Vida y padeciendo estoy ¿Por qué no me voy? Soportando ingratitudes, vida y que desdichada yo soy Así hace mi vida con sentimientos, palomita ¿Por qué no me voy? Vida y padeciendo estoy Como aún extraña me miras, vida y que desdichada yo soy ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no me voy? Vida y padeciendo estoy Ojos que no ven, no sienten vida y que desdichada yo soy Así, así, vámonos bailando, palomita Vida y padeciendo estoy